Saludos y bienvenidos al informativo de Antaquira Televisión. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha visitado durante esta mañana la localidad de Humilladero, donde ha expresado la intención de la Administración andaluza de ir aumentando en la región unas 3.000 plazas por año en los distintos centros educativos. Le contamos esta y otras noticias en titulares. Izquierda Unida propone realizar campañas para promover la lactancia materna en Antequera. Esta tarde se han celebrado las primeras jornadas técnicas municipales sobre el expediente del sitio de los Dólmenes de Antequera. Más de 500 atletas veteranos competirán en Antequera en el Campeonato de España en pista cubierta. Saludos. Les veníamos contando que la consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha visitado durante esta mañana la localidad de Humilladero, donde ha expresado la intención de la Administración andaluza de ir aumentando en la región unas 3.000 plazas por año en los distintos centros educativos. La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Adelaida de la Calle, ha visitado en la mañana de hoy la localidad de Humilladero, donde ha expresado la intención de la Administración andaluza de ir aumentando en la región unas 3.000 plazas por año en los distintos centros educativos. De la Calle ha realizado un recorrido por los distintos centros educativos de la localidad malagueña, informando que la Escuela Infantil Los Peques del municipio ya ha recibido la autorización de la Junta para contar con 20 nuevas plazas de cara al próximo curso. Ha manifestado que le gusta apoyar el desarrollo cognitivo de los niños. Las edades tempranas, dice, son las que tienen que aprovechar, ya que en ellas se está formando y desarrollando el cerebro, dice, en su totalidad. Guardería que ha empezado a dar sus pasos, pero que siga creciendo, que hoy le hemos autorizado nuevas plazas para el próximo curso y que, por lo tanto, pueda dar esa prestación que buscamos desde la guardería. Todo el mundo habla de la conciliación de la vida familiar, pero a mí me gusta hablar más de apoyar el desarrollo cognitivo de los niños. Creo que las edades tempranas son las que tenemos que aprovechar, que es cuando se está formando y desarrollando el cerebro en su totalidad, cuando tenemos que darles la oportunidad a estos niños y a estas niñas de que consigan ese desarrollo normal, que facilitará, estoy convencida, su aprendizaje y, desde luego, será una apuesta más por el éxito escolar. Vamos a visitar tanto la guardería como el colegio o el instituto y lo que pretendo es eso, que me cuenten sobre el terreno, qué pasa, qué intereses tienen, qué deficiencias tienen, cómo podemos abordarla. Yo no tengo una varita mágica. La titular de educación también se ha interesado por las deficiencias que puedan existir en los distintos centros, ya que la alcaldesa de Humilladero, Ana Pérez, le ha transmitido la necesidad de solucionar un problema en el colegio Nuestra Señora del Rosario, ya que en el mismo, al estar separado por los módulos, los niños tienen que cruzar de uno a otro con la problemática que ello genera en la época de invierno. Por último, la consejera se ha referido al periodo de matriculación del próximo curso, considerando que todo está yendo muy bien. Dice y concluye que los niños consiguen la plaza en el lugar en el que residen en un 93% y existen, señala, muy pocas reclamaciones, cada vez menos. Lo que requieren es tocarles un poquito cada uno de los años y luego también tener la oportunidad de charlar con la alcaldesa y su equipo y analizar cuáles son su visión concreta de la educación y la apuesta que están haciendo desde ese equipo de gobierno por apoyar también conjuntamente con la consejería aquellas actuaciones que puedan abordar desde el propio ayuntamiento. ¿En el caso de la guardería nos puede concretar un poco la ampliación del número de plazas? Yo creo que son 20 plazas las que hemos... 20 plazas. 20 plazas nuevas. Nuevas, 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 autorizadas. Ahora, como bien sabes, lo que pretendemos es ir aumentando en todo el conjunto de Andalucía, pues un conjunto de 3.000 plazas por año. Date cuenta de lo grandísimo que somos el sistema. Es muy grande, es muy grande. La Unión Europea recomienda que para el horizonte 2020 existan escolarizados niños de 0 a 3 años en torno al 33% de la población. Izquierda Unida llevará al próximo pleno del Ayuntamiento de Antequera una moción para que se lleve a cabo una campaña anual de información, apoyo y difusión de la lactancia materna. Con esta iniciativa, el partido quiere seguir fomentando la que consideran la forma más natural y saludable de alimentar a los bebés. De hecho, como recuerdan, la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones recomiendan esta práctica de forma exclusiva hasta los 6 meses de vida y continuar a demanda junto con otros alimentos hasta los 2 años. ...hasta los 2 años o más según el niño y la madre lo deseen. La lactancia materna es mucho más que un alimento. Existe numerosa evidencia científica de sus múltiples ventajas para la salud física y psíquica de los niños y de las madres de que disminuye el gasto sanitario. También se ha constatado que los beneficios de la lactancia materna tienen una relación 12-respuesta, es decir, mayor duración de la lactancia, menor incidencia de enfermedades. La lactancia materna, además, favorece una relación muy estrecha entre madre e hijo o hija y la continuidad del vínculo afectivo que se inicia durante el embarazo. Según datos aportados por Izquierda Unida, en el año 2013, las mujeres que usaban la lactancia materna en exclusiva en Antequera tras el embarazo era del 30%. A los 6 meses, este porcentaje bajó al 10%. En 2015, eran un 52% las que usaban solo esta fórmula de alimentación para los bebés tras nacer, pero también descendía notablemente al medio año. En 2015, ¿qué ocurre? Que a los 6 meses volvemos a la misma situación. Se produce un descenso considerable entre las madres que pueden hacer únicamente la lactancia materna en exclusividad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas deciden acumularse horas de lactancia para prorrogar la lactancia más con su hijo y cuando se incorporan al puesto de trabajo, en muchos casos, ya no pueden optar por esas horas de lactancia que han sido acumuladas. Esto se pone de manifiesto que en esta semana, donde hemos conmemorado el 8 de marzo como Día de la Mujer, hay muchos temas que tratar y muchos temas en los que avanzar en pos de la igualdad. El Grupo Popular ya ha rechazado esta moción en las comisiones informativas, a pesar de reconocer, según asegura Matas, los beneficios de la lactancia materna. Sin embargo, optan por una promoción por parte de las entidades promotoras, hospitales o centros de salud. El concejal de Izquierda Unida no comprende esta postura y más si se quieren tomar medidas para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. De Izquierda Unida lo que me planteamos con esta moción es que este ayuntamiento se sume a esta iniciativa y que pelee de verdad por los derechos de las mujeres. Y que pelee de una forma efectiva y que pelee no solo haciendo una conmemoración el 8 de marzo, sino que también esto es una forma de pelear por los derechos de las mujeres y por la igualdad real de hombres y mujeres y tiene muy poco gasto, porque es una campaña municipal informativa lo único que proponemos. Y que esa campaña municipal, obviamente, debe contar con un presupuesto y no se realice por este ayuntamiento de forma unilateral. Matas también ha lamentado la desafección de bienes públicos por parte del Ayuntamiento de Antequera tras poner a la venta un camino rústico de 48 metros cuadrados por algo más de 1.200 euros. Desde el partido no ponen en duda la legalidad de la acción, sino la forma en la que se ha hecho y más por un precio, según ha dicho, irrisorio. Y esta tarde se han desarrollado las primeras jornadas técnicas municipales sobre el expediente del sitio de los dólmenes de Antequera en el Museo de la Ciudad. El expediente del sitio de los dólmenes contempla medidas correctoras en las parcelas destinadas a suelo industrial de Antequera y que todavía están sin edificar, que afectan sobre todo a la línea visual entre el dólmen de Menga y la peña de los enamorados. De todas formas, el alcalde de Antequera ha querido dejar claro que ni va a desaparecer en ninguna empresa de las que están allí ya instaladas y que sí se podrán ubicar en el futuro otras sociedades, solo que en unas zonas determinadas que no afecten visualmente entre ambos puntos. Como miembro, lógicamente, y funcionario de la Junta, no le ha sido autorizada su presencia aquí. Él hubiera estado encantado de poder haber asistido y estar con nosotros. Lamento, porque siempre que hemos estado en cualquier acto de este tipo, hemos estado conjuntamente en el Ayuntamiento, no ha faltado ninguno de los que han sido requeridos por parte de la Junta. Nuestra intención simplemente es ponerlo en conocimiento y dar transparencia lógica al documento para toda la población. ¿Qué novedad hay hoy? Bueno, pues la única novedad que tenemos es la presencia importante que hemos tenido antes de ayer, el martes por la noche en la capital germana, en Berlín, y todo lo que supone otro espaldarazo más de lo que en definitiva es el Gobierno de España, puesto que toda la cuestión de la diplomacia de los embajadores, en este caso, pues el antequerano Pablo García Verdoy puede sumar. Este era uno de los requerimientos que los expertos de la UNESCO habían realizado a la candidatura antequerana, que también pretende ampliar los límites del Romeral para su protección y la reducción del impacto visual del edificio que se convertirá en el futuro en el Museo del Sitio. Para el técnico de ICOMO, que fue el que vimos nosotros en París en la primera semana de diciembre y que nos remitió o nos emplazó a que aclaráramos esas dudas que tenía y que son las que se reflejan en el documento. Ahora evaluarán esa solución, que le damos a esas dudas y harán el dictamen técnico definitivo. Para ello está previsto quitar una planta de altura y replantear de nuevo el proyecto para el que estaba contemplado. También se quiere reforzar la estrategia de defensa de la vega de Antequera, todas ellas medida dentro de un plan especial de protección del entorno de los dólmenes. Al margen de estas jornadas, Barón se ha mostrado muy satisfecho de la acogida por parte de la Embajada Española en Berlín a la candidatura del Sitio de los Dólmenes a Patrimonio Mundial. Será en la primera semana de mayo cuando se conozca el veredicto de la evaluación que se está realizando actualmente por parte de los expertos de la UNESCO. Y Antequera que acogerá el próximo fin de semana del 18 al 20 de marzo a más de 500 atletas veteranos que competirán en los Campeonatos de España en pista cubierta. Antequera y su pista cubierta de atletismo acogerán el próximo fin de semana del 18 al 20 de marzo el Campeonato de España Atletismo Veteranos en pista cubierta. A un día del cierre de las inscripciones ya son 500 los deportistas que forman parte de esta experiencia. Aún así se espera que la cifra alcance los 600 inscritos. Esa cantidad de participantes se traduce en una cantidad duplicada e incluso triplicada pues a las competiciones también vienes acompañados de sus familiares. De esta forma este evento deportivo también tomará tintes turísticos pues muchas de esas personas provenientes de toda España aprovecharán para quedarse en la provincia y vivir la Semana Santa. Ha razonado Enrique López, presidente de la Federación Andaluza de Turismo, vicepresidente de la Española y la Iberoamericana. Para formar parte de este Campeonato Español, como ha explicado la concejal María Eugenia Galán, es necesario tener como mínimo 25 años y acreditar unas marcas mínimas buscando equiparar esta competición a otros de atletismo, ha apuntado López. Lo que sí podemos adelantar es que la competición empezará viernes tarde, sábado mañana, sábado tarde y domingo mañana. Domingo terminamos al mediodía para que la gente de tiempo regresa a los distintos puntos de orígenes de todo el país. Las pruebas que se van a disputar son 60 metros, en unidad de velocidad 60, 200, 400, en el medio fondo 800, 1.500 y 3.000, en los saltos, los cuatro saltos habituales, longitud triple, altura y pértiga, y el lanzamiento de peso, que es el único que se hace en pista cubierta. Igualmente habrá competición de relevo de 4 por 200 metros. Las categorías en veteranos en nuestro país, adaptadas a la nomenclatura internacional, comienzan a los 35 años y van saltando cada 5 años, o sea que 35, 40, 95, 50, y nos vamos a encontrar aquí deportistas hasta con más de 80 años. Teniendo en cuenta la edad mínima, se organizarán las categorías con 5 años de diferencia, una vez que se hayan cerrado las inscripciones. Tal y como ha dicho López, habrá participantes con más de 80 años, muy laureados, que a su espalda tendrán medallas e incluso récords del mundo. Entre estos deportistas reconocidos estarán Óscar González, que competirá en combinadas heptatlón, Juan Vázquez, que lo hará en 3.000 metros, y la propia María Eugenia, que también pisará la pista de atletismo. Durante estos tres días de deporte, se celebrarán pruebas de las cuatro disciplinas que engloba el atletismo, salto, velocidad, fondo y lanzamiento. A través de actividades como esta, el Ayuntamiento de Antequera, acreciente al apoyo de la ciudad al deporte, ha señalado Galán, recordando el cierre de 2015 con el partido de la Selección Española de Balonmano, y organizando ahora este Campeonato Español. Con esta cita deportiva, se cierra la temporada oficial de competiciones en pista cubierta. Toca esperar hasta abril para que dé inicio la temporada al aire libre. Este año a resaltar, y es que nunca se ha pedido mínima para participar en un Campeonato de España de Veteranos, el único campeonato en el que nunca se había existido una mínima para poder participar, pero este año, para equipararlo con todos los otros campeonatos, desde la categoría infantil, pues se accede a él mediante una marca mínima que hay que acreditar antes del 6 de marzo, creo que es. Y, bueno, deciros que esto viene también a presentar el apoyo que en Antequera, lo que en Antequera significa el deporte, lo que nos gusta y apoyamos el deporte y los eventos de carácter nacional, incluso internacional. Ya este año, pues finalizamos el año con un partido de balonmano de la Selección Española, y ahora pues venimos a celebrar otro evento nacional. Con respecto al cartel, pues hemos querido traer, hemos querido mostrar a Juan Vázquez. Juan Vázquez es un atleta de Ángara, es uno de los mejores atletas en el Andaluz y ya es un veterano, un veterano se puede decir de guerra. Les dejamos con el resto de información deportiva de la mano de nuestro compañero Paco Rodríguez. La vida está llena de pequeños momentos. Tus prioridades cambian. Piensas en lo mejor para ti y los tuyos. ¿Y quieres ver el futuro? Claro y Meridiano. Meridiano. Compañía de seguros. Buenas noches, bienvenidos. Llegamos ya a la jornada del jueves, llegamos a la jornada de previas, en Antaquira TV, en el informativo y en estos minutos deportivos en los que todavía tenemos que hacernos eco de algunas noticias de Polideportivo que quedaron atrás el último fin de semana. Un fin de semana también que vino en la faceta del atletismo, pues muy ligado a importantes noticias, como por ejemplo, esa medalla de plata en el campeonato de España absoluto en pista cubierta, celebrado en Madrid y que obtuvo en la modalidad de salto de altura el cubano nacionalizado y residente en Antequera, Lisbanis Pérez. Lisbanis, una semana antes, ya había conseguido con 2'20 el título de campeón de Andalucía, después de su lesión de ligamentos, la verdad que había pasado por momentos muy, por instantes, sobre todo a nivel deportivo, de preparación y de objetivos un tanto negativo y ha vuelto sin duda con fuerza con esos primeros 2'16 acreditados en el mítin de Sabadell, el triunfo en el campeonato de Andalucía con 2'20 y en el campeonato de España, lo dicho, celebrado en Madrid, solamente fue superado por el tinerfeño Simón Siberio y en el desempate, porque los dos consiguieron saltar 2'20. Finalmente, Lisbanis se queda con esa medalla de plata, con ese salto importante que le hacen recuperar sobre todo la confianza de que puede estar todavía a las puertas de poder conseguir en un futuro no muy lejano saltar esos 2'28 que en su momento también tiene acreditados antes de la lesión. Eso por un lado, esa medalla de plata en el absoluto de Lisbanis Pérez, también en el campeonato de Andalucía de veteranos celebrado el pasado fin de semana en Antequera, importantes noticias para nuestro atletismo, la antegrana Eugenia Galán se colgaba el oro en la prueba de 3'000 metros en M40, la atleta del Uma Cueva de Nerja y después las dos medallas de plata para dos atletas del Club Gedisa, por un lado Sonia Muriel que la conseguía en M35 en los 1'500 y el bronce, queríamos decir, de Cristian Segovia también en los 1'500 en M35 en un campeonato que polarizó todas las atenciones del fin de semana a nivel atlético en nuestra ciudad junto con el campeonato Andalucía Infantil y el cadete que también se celebraron en dicho centro deportivo. Vamos a continuar ahora, pero ya metiéndonos más en faena de lo que va a dar de sí la próxima jornada, la que se va a disputar ya entre este próximo sábado y domingo. Recordar que la Antequera Club de Fútbol viajará, bueno, jugará al nuevo Estadio de Maulí, queremos decir, lo hará el domingo a una hora, eso sí, un tanto inusual por aquello del desplazamiento que tiene que hacer hasta la península el equipo del River Melilla. El partido se jugará a las 11.30, pero la jornada la van a completar estos partidos. Vélez Atlético Malagueño, Los Villares Atlético Mancharreal, El Palo San Pedro, Alaurín de la Torre Guadix, Atarfe Industrial Huétor Tájar, Loja Ronda, Rincón Martos, Ejido 2012, Comarca del Mármol, descansando en esta jornada el conjunto del Maracena. Vamos con la previa de dicho encuentro que van a disputar en la matinal del domingo en el municipal Antequera y que nos ofrece Carlos Casado. Otros nuevos tres puntos de capital importancia serán los que disputarán en esta jornada el Antequera Club de Fútbol y más que nunca lo serán debido a la derrota sufrida en Martos, lo que le ha llevado a marcar cuatro puntos de desventaja en relación a las plazas de promoción de ascenso. Los de Aiva recibirán en la mañana dominical en el Maulí a las once y media de la mañana a un necesitado River Melilla con la estela reciente de los problemas causados en el mismo escenario por el colista Ronda, lo que demuestra que ningún rival regala nada en esta liga. El técnico antequerano podría alinear un once muy similar al que jugó en el Chamorro Martínez porque a pesar del resultado el rendimiento fue notable, eso sí, con la carencia de gol como elemento determinante. Por lo que respecta al balonmano, pues este próximo sábado se van a jugar encuentros aplazados que en su momento por cuestión de selecciones nacionales no se pudieron disputar, son encuentros valederos a la jornada decimoquinta y donde lo más destacado pues se va a jugar lógicamente para los colores antequeranos el sábado 18.30 en el Fernando Arguelles con esa visita del segundo clasificado el Atlético Valladolid que necesitará la victoria para liderar de nuevo el grupo porque recordemos que está un punto por debajo del Vidasoa que es el que actualmente lidera esa clasificación. Pero aparte de ese encuentro entre el Meridiano y el Atlético Valladolid se jugarán el Barcelona Alasa Covadonga Ars de Palma del Río Balomano Alarcos y el Jambal Bordils Amenábar ese encuentro que tiene suscitado el interés de la afición antequerana por diferentes motivos por la victoria en Pontevedra ante el Balomano Cisne el último sábado por la vuelta a las canchas del cubano Joel Moreno es un partido atractivo y de ese partido y la previa lógicamente del mismo también nos las va a ofrecer a continuación nuestro compañero Carlos Casado La semana de descanso obligado por el calendario traerá consigo para el meridiano antequera la celebración del partido aplazado en su día ante el Atlético Valladolid un equipo antequerano que afrontará sin presión el mismo y con la tranquilidad de haber sumado la semana previa dos puntos totalmente determinantes en Pontevedra de cara a su posible y futura permanencia en frente un Atlético Valladolid con la necesidad de vencer para colocarse de líder y así superar a su gran rival en este objetivo caso del Vidasoa entre las notas destacadas del partido estaba sin duda la vuelta al Fernando Arguelles una vez superada su lesión del ligamento lateral del cubano Joel Moreno que ya reapareció unos minutos ante el balonmano cisne y cuya aportación e integración en el equipo deberá ser paulatina el encuentro el encuentro que comenzará a las seis y media de la tarde del sábado será dirigido por los colegiados García Sánchez y Vinagre Vázquez en Fútbol Sala pues no habrá jornada este fin de semana debido a la Copa de España que se está celebrando o se va a celebrar ya prácticamente desde mañana en Guadalajara en el multiusos pero si tendremos ya la siguiente jornada el 19 de marzo una nueva la vigésimo cuarta ya jornada en competición en la que Luma Antequera va a recibir la visita del Levante un encuentro que va a ser retransmitido por el canal temático deportivo de televisión española como este el deporte el sábado a las 13 horas y que para los antequenanos será vital porque todavía tienen sus posibilidades de permanencia de salvación esas pasan por el triunfo ante los valencianos en una jornada que además tendrá estos siguientes emparejamientos Rivera Navarra Movistar Inter Vurela Peñíscola Delin Zaragoza Cádiga Santa Coloma Elche Jaén Paraíso Interior Barcelona El Pozo Jumilla Magna Grupea Palma Futsal Santiago y lo dicho ese sábado 19 aunque ya nos referiremos lógicamente a él más intensamente la próxima semana pero no deben ya de olvidar y de tachar en rojo esa fecha sábado 19 de marzo 13 horas pabellón cubierto Fernando Arguelles encuentro televisado por Teledeporte U Mantequera Levante y nosotros les vamos a dejar en la mejor de las compañías la de Antequera TV volveremos con más información deportiva repasando ya la actualidad del fin de semana el próximo lunes buenas noches gracias Paco como siempre nosotros aprovechamos los últimos minutos del informativo para hacer un repaso por la información meteorológica mañana Antequera espera cielos soleados que se mantendrán durante toda la jornada la temperatura mínima rondará los 3 grados mientras que la máxima podría alcanzar los 15 pues hasta aquí el repaso de las noticias más importantes que nos ha dejado el día en Antequera y su comarca nosotros les esperamos la semana que viene con la información más cercana a usted sean felices y hasta entonces ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina